Hola chicos, yo soy Swishboy y yo regresé en el mundo de los vivos otra vez. Pero en este video voy a llevar unos años atrás cuando yo estaba en Colombia. Y cuando yo estaba en Colombia, lo que pasó, el mundo se acabó. Pero yo viví. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había pandémicos, estaban recuperando la gente y la ciudad y la economía. Los lugares donde yo iba a ir era el Museo Nacional de Colombia. Muy bien. Este es el Parque Nacional. Esto es una reserva natural. y tenía un hambre soy yo padre las que se llamaba y eran Luisa Rosas las hamburguesas de ese lugar time to go to the museum Puedes mirar todo eso en el video que puse en mi canal y me sorprendió lo que tenía el museo alfatos, pinturas, estatuas y mucho más mirar esta vista aquí esta es la mejor moda de transportación pero también traté de caminadas donde podía Bogotá era muy hermosa sí, yo tenía que tener una máscara en público porque mi bonito cara podría causar un disturbio yo fui a Montserrat y era una experiencia muy gran tengo un video en mi canal y si quieres mirar para más oh man, este lugar es un lugar muy lindo este lugar es muy bonito muy bonito muy bonito aquí en Colombia ya ah, let's go Monty one by a by knows rules let's go let's go let's go what are you doing this fucking shit no how's that habanero it's good right hell yeah all the way don't you fucking spit it out don't you fucking spit it out don't you fucking spit it out that's the hottest sauce you can find here in Colombia rookie right there you go all right Slice boy tell me the final verdict of el pantera taquería no numbers thumbs up smart if you spit it in a napkin I swear bro I'm recording you right now don't you do it no cuando acabé de comer yo fui a caminar a mirar la ciudad más oh look at this giant mall so nice and they have an H&M hopefully they have a hot topic somewhere ya que mi tiempo se estaba acabando yo fui a comer a muchos restaurantes o lugares y la comida era sabrosa bueno les todo lo que hice ahí en Colombia y ojalá te gusto lo que miraste dale un like y un comento y si te gusta lo que miras yo recomiendo ir a Bogotá y ojalá yo voy a empezar con más pieces de desastre y si todavía estoy con los vivos ¡Gracias!